Estamos aquí mirando una culebrita que es chiquititica, dando un paseo, mira esa, esa que es la novia, mira la otra culebra ahí, esa es la otra, Demi, bye bye, wow, a mi me sale una vaina así, yo me mato corriendo, real que sí. He's moving, got some food in that stomach too, yeah, you see, I get, yeah, yeah, this is not real snake skin, I know, open, I think, whoa, oh, Katie, Katie, me sacó la lengua, Wait, let's go look at him in the letter, sorry.